TUSTEPECVIP.COM Presenta Descuento para todos los jóvenes tustepecanos Los tustepecanos, ahora sí que la juventud, como bien lo dice la tarjeta O el nombre de la empresa Más que nada, ¿qué descuentos van a tener los jóvenes con esa tarjeta? Beneficios, para que así también los que nos estén viendo, las personas Vengan y se registren ¿Y cuál va a ser la siguiente fecha para darse de alto? Ah, claro, mira Esa tarjeta cuando la empezamos a implementar Cuando se empezaban a buscar las empresas Las empresas que se buscaron fueron empresas que estuvieran basadas en nuestros cuatro ejes Que es educación, salud, deporte y cultura En esos cuatro ejes buscamos los descuentos a las empresas tustepecanas Hay médicos, hay farmacias, hay tiendas de deportes, hay tiendas de uniformes, hay papelerías Tiendas también para diversión Hay cerca de 20 establecimientos en la plaza de aquí de TUSTEPEC Que entraron con descuentos a la tarjeta La tarjeta va de descuentos desde el 5 hasta el 50% de descuento Dependiendo del establecimiento ¿Sí? Hoy estamos entregando ya las primeras 500 tarjetas Y estamos afiliando Después de este punto de afiliación Estamos afiliando en la dirección Aquí en los bajos del Palacio Municipal De 8 a 4 de la tarde De lunes a viernes Regresando vacaciones estaremos yendo a las escuelas Nuevamente A estar afiliando a todos los jóvenes tustepecanos Ok Entonces esto viene siendo más que nada pues para que también los jóvenes no La economía está muy ahora sí que muy crítica ¿No? Así es Es para ayudar al bolsillo de los jóvenes y también de los padres de familia ¿No? Para apoyarlos a ellos y a los jóvenes La tarjeta se da a jóvenes de entre 12 y 29 años de edad Bueno pues entonces ya dimos la dirección a todas las personas que nos vieron Y nos están viendo en estos momentos Para que vengan y se registren Y así puedan obtener su tarjeta Y tener varios descuentos en diferentes tiendas departamentales Tenemos cerca de 70 empresas ya afiliadas a la tarjeta con diferentes descuentos Y se siguen afiliando empresas para los descuentos Ok Bueno amigos pues este fue un reportaje para tustepecvip.com Nuestro buen amigo doctor Por Arturo Parroquín Ok, continuamos ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba tustepecvip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec, Oaxaca, México